¡Ají y sabor! Marcial, ¿qué es lo que estáis haciendo? Ají Sour ¿Y que tiene el ají Sour? Ají y sabor Ají, pisco, limón, jijibre Y azúcar Y azúcar Y azúcar Chocolate Ya pues, vamos a ver Estáis filmando Quiero ver las caras Híjame Hay que probar Cuando probemos Primero con tanza, o sea, hablarnos en serio No te pueden gustar Me las regalo mi hermana Yo no me las compre Yo no me las compre No, yo no se los Huele, huele, huele Déjate que te veo Ay, bien Escucha y grato Huele, huele Huele, huele a peligro Huele a peligro ¿Te vas a probar? Sí, huele Todos, todos tendrán que probar Huele a peligro Y yo igual Un cortito, así como aquí a rojo Después en el baño Hace unos gritos Jajaja ¿Ahora qué tal ahora? ¿Huele algo? Giorgio Giorgio El mejor sonido de todos los tiempos Indica la temperatura Ahora le voy a ganar un cine Ahora le voy a ganar un méxico Pero no digáis nada bueno hasta que corra Que corra ¿Debo ganar a vomitar? ¿Debo ganar a vomitar? No, esto es rico ¿Ole bien? Es que es super bueno Es que es super bueno Está bueno Súper rico Súper rico ¿Está picante? ¿Lo puedo probar? Si lo voy a probar, calma El olor cuando está ahí No está lo agregado ¡No!